O no, oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por tu palabra, gracias por permitirnos cantarte, adorarte, alabarte, bendecirte, gracias Señor por cada uno de mis hermanos que han participado, los testimonios, gracias Jesús, pero ahora disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida para recibir tu palabra y te ruego que también esta tarde aquí llueva pan del cielo Señor y sacie nuestras vidas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios le bendiga una vez más hermano, no pierda el gozo, amén, no pierda el gozo, no pierda el gozo, hay veces que somos fáciles para perder el gozo, hay veces venimos de una fiesta, de estarnos divirtiendo, de estarnos pasando bien con la familia, con los amigos y llegamos a la casa y ya estamos peleando y hay otro que ni siquiera hemos llegado a la casa, nomás nos subimos al carro y comenzamos a pelear y qué, y por qué no trajiste el pastel, por qué no esperaste, mira no venimos antes que perdieran el pastel y pierden el gozo rápido, no pierden el gozo, a quienes perdemos el gozo rapidito, nos acaba Dios de bendecir, nos acaba Dios de dar algo e inmediatamente cualquier situación nos hace perder el gozo, no hombre, aunque sea que le dure el gozo mientras tiene la bendición, que nada le haga perder el gozo, y como creyente la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, cuando lo cree, amén, yo también lo creo, gloria a Dios, y el gozo que da el Señor no depende de las circunstancias, porque si no, mira el que está a su lado, por eso siempre anda marcado, porque Él se goza de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que está viviendo, el cristiano no, porque el cristiano tiene paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice la palabra de Dios, mi paso dejo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo la da, aleluya, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, crees en Dios, crees también en mí, en la casa de mi madre, muchas moradas hay, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, no pierda el gozo hermano, hay veces, estamos recibiendo una bendición, estamos recibiendo algo lindo, y viene una mala noticia, y la mala noticia, le ponemos más atención a la mala noticia, pero si estás recibiendo algo, hay que dejar la mala noticia, ahorita gózate con lo que Dios te está dando, y luego pues, cuando vengas a quererte molestar o por esa mala noticia, ya no vas a poder, porque ya, aleluya, ya está Dios procesando esa situación, pero somos fáciles para perder, pero mire, déjenme decirle algo, Israel no estaba lejos de nosotros, Israel era bien fácil, ellos perdían el gozo, de aquí a una cuadra ya no tenían el gozo que acababan de tener, mire la Biblia dice en el versículo 15, mi querido hermano, no lo busques, capítulo 15, no lo busques, ni lo pongas, no, ok, pero en el capítulo 15 lo que le quiero decir es que la Biblia nos habla del cántico de María, acababa Dios de abrir el mar rojo, solo eso había hecho Dios, solo el mar rojo había abierto, aleluya, y no me importa si el científico, si Julán o Sultano cree, yo si creo, porque el mismo que creó en el mal tiene el poder para abrirlo, alabado sea, el nombre del Señor, solo eso había hecho el Dios, solo había abierto el mar rojo, solo eso, y Israel había pasado en seco, y los egipcios dijeron, si ellos pasaron nosotros podemos, no, 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 Dios está con su pueblo, aleluya, y allá se metieron los egipcios detrás, y dice la Biblia que Dios les permitió entrar, que entraran también, por eso no pierde el gozo, miren, ahí van los hebreos saliendo de cruzar el mar rojo, y vieron que el problema los venía siguiendo, y ya estaban renegando, ay, ay, corrado, que los egipcios vienen también, tranquilo hombre, Dios está probando a ver si usted ha creído en él o no, nos gozamos cuando vemos el mar abierto, pero cuando vemos que el problema viene entre nosotros, ahí perdemos la fe, yo no sé por qué Dios no nos saca de este tema de la fe, hombre, yo quiero predicar de otra cosa, y el Señor nos lleva por el tema de la fe, quiere que aprendamos a confiar, a creerle, ay, pastor, pero cómo voy a creer con este problema, pues con los problemas que se le creen a él, si no hay situaciones, cómo va a creer, pues, y allá llegan los egipcios, hermanos, y el Señor en su trono tranquilo, el Señor no está preocupado, porque Él ya vio la película, Él ya sabe el final, aleluya, usted y yo solo tenemos que confiar en Él, o sea que Dios nos libera de Egipto, nos abre el mar, para que los egipcios nos maten al otro lado del mar, ¿verdad que es ilógico? Así de ilógico es como muchas veces nosotros le confiamos del poder de Dios, allá estaban los egipcios, y de repente, el Señor levantó la tapaderita y se viene el mar encima de los egipcios, aleluya, y en un instante se acabó Dios al ejército del faraón, le dejó una mortandad, lo dejó pobre y lo dejó sin el ejército, o sea que el faraón, que se creía la gran cosa, que se creía el dueño de todo, ahora cualquier ciudad lo podía venir a conquistar, aleluya, el diablo se cree el dueño de todo, pero el dueño de todo está allá arriba, y es Jesucristo, porque la cruz del faraón, Él ganó todo, aleluya, ahí en la cruz, ahí en la cruz, el Señor se ganó todo, y mi querido hermano, y el Señor devalijó a los egipcios, no tanto hermano, a los egipcios, aleluya, para que no pide, hermano, hermano, lo devalijó, alabado sea Dios, y mira hermano, pero lo que les quiero contar, lo que pasa en el capítulo 15 de Éxodo, del otro lado, cuando los egipcios quedaron enterrados por el mar, salieron las siervas, la primera que salió fue la hermana María, si alguna está aquí que llame María, no, no, hablo María, la hermana de Aarón, dice la Biblia que salió contenta la sierva, y tomó, dice la palabra del Señor, tomó un pandero en su mano, y salió alabando a Dios, aleluya, salió alabando a Dios, y como el pueblo es fácil, verdad, también dice que las otras mujeres, tomaron con banderos también, y salieron detrás de ellas, glorificando a Dios, aleluya, que gran victoria el Señor había dado, bendito sea el nombre del Señor, pero estos hermanitos pierden el gozo rápido, aleluya, después del culto ya se les va el gozo a los hermanos, solo les dura para salir ahí a la, a la entrada, gloria a Dios, gracias hermano, solo les dura para salir ahí, no más, y mis queridos hermanos, y salieron gozosos, pero en el 15, en el 15, todos estaban cantando, y regocijados, y contentos, contentos de que Dios había abierto el marrón, pero en el 16, en el 16, es donde vemos de qué manera el creyente está hecho, no es aquí, en el culto, que como usted se ha desconectado, y tuvimos invitados, y tuvimos presentación, y los hermanos que cantaron al principio, y todo, pero cuando salimos ahí, cuando salimos de la puerta, ay, si me acuerdo que mañana es 30, y no tengo para la renta, siempre ha llegado así, todos los 31, se está abrigiendo usted, si siempre llega lo mismo, siempre dice, ay, 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 y siempre termina pagando, porque Dios siempre termina proveyendo, si Dios es fiel, y miren, miren el 16 lo que pasa, versículo 1, partió luego de Elin, de Elin, Israel había estado en un lugar de descanso, de recreo, de reposo, partió de Elin, toda la congregación de los hijos de Israel, dice, y vino al desierto de Sino, o sea, entre Elin, y la montaña donde el Señor vio la ley, que está entre Elin, Israel y el Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, dice la palabra del Señor, versículo 2, mire como dice, y toda la congregación de los hijos de Israel, murmuró contra Moisés, y Aarón en el desierto, oiga bien, dice la Biblia, que quedaron entre Elin y el Sinaí, entre el lugar de descanso, y el lugar de la ley, y dice la Biblia, que mientras estaban ahí, dice la palabra del Señor, y toda la congregación, comenzó a murmurar, cuánta gente le gusta murmurar, ¿verdad? Dice que comenzaron a murmurar, estamos hablando hermano, de la misma iglesia que había tenido un culto fogoso, estamos hablando de una iglesia que venía a tener un gran avivamiento, estamos hablando de una iglesia que venía a tener el poder de Dios, y ahora comienza a murmurar, ¡Ey, cuidado hermano! Hermana, amigo, amiga, ¡Cuidado con la murmuración! Comenzaron a murmurar, pero lo que me llama la atención es esto, ahí mismo en el capítulo, en el versículo 1, dice, a los 15 días, en el versículo 1, segunda parte, del mes, segundo, mes después que salieron de la tierra de Egipto, ¿saben cuántos días tenían de haber salido de Egipto? ¡Un mes! Porque ellos salieron un 15, y ahora es 15 del siguiente mes, tenían un mes de haber salido de Egipto, ¡un mes! Y ya estaban murmurando, y durante ese mes, Dios había hecho prodigio, Dios había hecho milagro, les había mandado una nube hermano, que separó a los israelitas de los egipcios, para que los egipcios nunca alcanzaran a los israelitas, les había abierto el mar, solo había pasado un mes de la salida de Egipto, ¿cuántos tenemos hoy? A ver cuántos están ya murmurando, y solo llevamos un mes del 2023, estamos igual que los hebreos, ¿verdad? Solo tenían un mes de haber salido de Egipto, y estaban murmurando, y dice en el versículo 3, y le decían los hijos de Israel, ¡ojalá hubiésemos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto! ¡Mire la ingratitud! ¡Ojalá hubiésemos muerto por las manos de Jehová! ¡O sea, ojalá Jehová nos hubiera matado en Egipto! Pero si el Señor había ido allá para liberarlos, para darles vida, para llevarlos a una tierra que fluya leche y miel, para llevarlos a una tierra de libres, ¡aleluya! ¡Los sacó de la esclavitud para llevarlos a una tierra de libres! Pero ellos dicen, ¡ojalá! Hubiésemos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto. ¿No le parece a usted una ingratitud de parte del pueblo de Israel? Y solo tenían un mes de haber salido de Egipto. Y dice la segunda parte, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¡Oiga! ¿Sabe cuál es el problema del creyente? ¿Y sabe cuál es el problema del amigo? Los dos tenemos el mismo problema. El problema del creyente es que Dios lo quiere llevar a la tierra prometida, pero el creyente sigue viendo para donde no debe de ver. Ellos tenían que ver hacia adelante, a Canaán. Ellos tenían que ver hacia adelante. Ellos hubieran dicho, bueno, el Señor nos liberó, abrió el mar, nos ha sacado, miremos para adelante. Dios tiene algo mejor para nosotros. Pero el problema es que el creyente siempre está viendo para atrás. Igual que los hebreos. Nos acordamos, dice, cuando nos sentábamos a la orilla de las ollas de carne a comer. Y cuando usted comienza a ver para atrás, aleluya, comienza a olvidarse de lo que Dios ha hecho en su vida, desde el momento que usted vino al evangelio. Se le olvida que Dios lo sacó de un problema. Se le olvida que Dios restauró su salud. Se le olvida que Dios restauró su familia. Se le olvida que Dios restauró su familia. Que restauró su vida. Que le dio, que lo bendijo. Y ahorita comienza a recordarse. Y sabe, el diablo es bien astuto que el Señor lo reprenda. Porque el diablo siempre trae a nuestro pensamiento solamente las cosas buenas de cuando estábamos en el mundo. Ay, me recuerdo cuando salía con mis compañeros y alzábamos carne y derramábamos la cerveza en la carne como si ella... Y la pasábamos bien. Y hoy solo es culto. El diablo te recuerda cuando derramaba la cerveza en la carne. Pero no te recuerda cuando derramabas el buitre en el piso. Cuando te levantaban. Cuando si más te matan por borracho. Por drogadicto. Eso no te hace recordar el diablo. El diablo no te hace recordar que si más perdiste a tu familia. Que perdiste a tus hijos. Que perdiste tu vida. Que perdiste dinero. Que perdiste el negocio. Que te enfermaste. Que te atropellaron. Que estuviste preso por eso. Eso no te hace recordar el diablo. Eso no te hace recordar de la olla con la carne. De eso te hace recordar. Pero no te hace recordar todo lo que viviste. Que si más te deportan. Que perdiste los documentos. Que estuviste preso. Eso no te hace recordar Satanás. Los israelitas. ¿Saben de qué se recordaban? De que comían carne. Pero no se recordaban. Que eran esclavos. Que le trabajaban de gracia al faraón. Primer problema del creyente. La ingratitud que tiene. Y ahora cualquier cosa te desanima. Y ahora por cualquier cosa entrega el ministerio. Ahora por cualquier cosa te vas a la iglesia. Ingrato. Que no has valorado lo que Dios ha hecho por ti. Que te dio un nombre nuevo. Que te dio salvación. Que perdonó tus pecados. Que te dio tu nombre. Que vivas la vida. Por estar recordando. Las ollas. Por estar recordando la carne. De cuando comías carne. Aleluya. Y ahora tú dices. No. Que los hermanos son ingratos. Ajá. Y yo he escuchado cristianos incluso decir. Mis amigos eran mejores que los cristianos. Que Jehová reprenda al diablo. ¿Cómo pueden ser tus amigos impíos? Mejor que los que han sido alabados. Con la sangre de Jesucristo. Alabado sea Dios. El primer problema del creyente. Que siempre está viendo para afuera. Siempre recuerdo. Me recuerdo. Yo cuando no era cristiano me iba mejor. Pues sí. Pero no te recordás. Que el diablo te hacía. Quisiera trinquete. Es que yo cuando no era cristiano. Mire yo. A las diez llegaba a la casa. Trabajando todo el día. Tenía diez que ahora acabamos. Y todavía me pasan la balanza. Pero no haces cuenta. De todo lo que el diablo le robó. Cuando estabas en el mundo. Dice la Biblia que los hebreos. Se recordaron de las ollas y de la carne. Pero se les olvidaron. Que recibían latigazos en la espalda. Que el diablo te tenía aprisionado. Que el diablo te pegaba. Y a la hora que quería. Que hacía lo que quería. Primer problema con el creyente. Igual que los hebreos. Siempre viendo para atrás. No pone la mira. Como dice la Biblia y el Espíritu. Lo he repetido como cuatro veces esta semana. ¡Pone la mira! Es la cosa de arriba. Es Jesús. Que siendo ricos hizo pobre. Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Eso es sacrificio. El problema del impío. El problema del que no quiere venir a Cristo. El problema del que no quiere aceptar a Cristo. No, a mí eso de la religión no me cae bien. A mí. Porque son igual que los hebreos. No, no, no. Te dejes de leer la Biblia. Por favor. Vea para acá adelante. No, a mí eso de la religión no me cae bien. Yo que iba a la iglesia. ¿Qué? Que yo no soy religioso. Yo aquí tengo a mi Jesucito. Vea aquí, aquí. No, mentira. Están viendo la olla y la carne. ¿Sabes por qué no vienes a Cristo tú que todavía no has venido? Porque estás viendo la carne. Si sos mujer, marido. Y si sos hombre, mujer. Aleluya. Y si no, hay otro que dice, no, pero yo como venía el evangelio, hombre. Si yo, mi debilidad es el trago. Mi debilidad es el trago. ¿Estás viendo la carne? Aleluya. Oh, si yo, mi debilidad es el monte. Mi debilidad son las chicas. Pues yo, pues soy hombre, pues. Si Dios sí me hizo, pues. No, está bien. El diablo te tiene engañado. El diablo te ha engañado. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que los hebreos contemplaban la carne. El cristiano no prospera, no avanza en el evangelio. Por estar viendo la olla y la carne. Y el impío no viene a Cristo. Simple. No, es que los de la iglesia son hipócritas. Ese que está gritando es porque no lo conocen los hermanos. Pero si te mueres hoy. El que va a dar cuenta eres tú con Dios. No podés hablar por mí. Aleluya. Si usted que va a dar cuenta ahí delante de Dios, no va a haber excusa que valga. Aquí usted puede pagarle al juez, puede pagarle al fiscal, puede pagarle al policía. Pero la Biblia dice que él no aceptará soborno en el día del juicio. Amado sea Dios. Dice la Biblia que los hebreos se recordaban de las ollas de carne que comían, oiga bien, hasta saciarse. Está, pues sí, pues. ¿Por qué va el nombre? Y yo, cuando pasamos con los amigos, chupa, chupa. Yo, hasta que, hombre, yo soy, yo soy, allá de El Salvador, hermano, yo soy ladrillo seco. Yo soy ladrillo seco. Para los que fueran ladrillo seco, saben de qué estoy hablando. Es un engaño de Satanás. Es un engaño del maligno. Aleluya. Y dice la Biblia, nos acordamos. Y mire cómo dice, punto y coma. Bueno, pues, nos habéis sacado a este desierto para matarnos a toda esta multitud. Oiga, hermano. Le están llamando asesinos a Moisés y a Aarón. Le están diciendo, ustedes tienen una mente maquiavélica. Eso es esta. Entienda la Biblia. Al decirnos, nos ha sacado a este desierto para matarnos. O sea, que ustedes nos fueron a sacar de allá. Y aquí quieren hacer una matazón de nosotros. Óigame, hermano. Si Aarón y Moisés solo eran dos hombres. Y los israelitas eran más de tres millones. ¿Y cómo iban a matar a más de tres millones, hermano? Si querían, eso no iba a ser. Eso no podía ser. Pero, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía? Que estaban viendo hacia donde no tenían que ver. Y dice la palabra del Señor que le dijeron a Moisés. Y le dijeron a Aarón, ustedes tienen una mente. De maquiavélica. Nos han sacado a este desierto para matarnos. Estaban murmurando contra Moisés. Pero Moisés y Aarón no habían sacado al pueblo. Moisés y Aarón no habían mandado a la nube. Moisés y Aarón no habían abierto el mar. Quien lo había hecho era Dios. Es Dios. Es Dios quien te trajo esta tarde. Es Dios quien le está hablando a usted. No es el predicador. Hay ese predicador que golpeado no tiene amor. Háblenle con amor al pueblo. Si usted no está parado en hablarle con amor, hermano. Aleluya. Si a esta altura la palabra de Dios es recta. Y dale gracias a Dios que no estamos hablando como Jesús. Ni que no está predicando aquí el apóstol. Quiero decir, Juan el Bautista. Si no, ya no hubiera dicho culebras. Aleluya. Hoy la gente está en pecado y se molesta que la palabra le hable. No. No, ahí nos han sacado ustedes que nos hablan así. Que nos dieron mentir y nos han sacado acá. Jehová los había sacado. Dios es quien le está hablando porque estamos hablándole de la palabra. Así es, Aleluya. Y dice en el versículo 4, mire la misericordia de Dios. Mire la bondad y el amor de Dios. En el versículo 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover paz del cielo. Qué lindo es el Señor. Imagínense que el pueblo murmurando. Imagínense que el pueblo diciendo que Dios era el grato. Aleluya. Y Dios en vez de enviar juicio. Le dice a Moisés, Moisés, no te preocupes. Yo voy a hacer llover pan del cielo. No damos gracias a Dios por su misericordia. Cuánta paciencia no nos ha tenido. Cuánta paciencia no nos tiene el Señor, hermano. No solo a usted, a mí, a todos los que estamos aquí. Dios es su misericordia. Teniendo paciencia, dice la Biblia. Porque no quiere que nadie se pierda. Sino que Él lo que quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que el Señor le dice. Yo les voy a hacer llover. Pan del cielo. Oígame, hermano. Oígame. El cristiano camina por fe. Acabamos de... Estamos por terminar 21 días de ayuno. Estamos por terminar 24 horas de oración. A más de alguno le va a venir la prueba, hermano. Y se lo estoy advirtiendo. Me recuerda el último retiro que sigo. Y hay gente que por eso no le busca... Habrá un día del creyente. Hay gente que por eso no le gusta buscar de Dios. Porque dicen, no, no, es que si uno no está con Dios... Oh, le viene la prueba. Lo está con el diablo. Y mientras que si uno no es gente con Dios... ¿Quién está tranquilito durmiendo en los brazos del sataná? ¡Oh! Me recuerda el último retiro que hicimos. Y el de Gamas creo que fue. ¿No me acuerdo? Y entonces le dije, hermanas... Hermano, no me acuerdo. ¿Cuál fue el último? Y oren. Porque después de bajar de la montaña... Hay un endemoniado que nos está esperando. Ah, no leen la Biblia. Después que Jesús bajó del monte de la transfiguración... ¿Con qué se encontró? Con un endemoniado, con un joven. Y más de alguno se va a encontrar con un problema. Y más de alguno se va a encontrar con una situación. Pero usted no va a ser la guardia. Ay, yo aquí me incluía un hecho. Yo creo que ahora yo me lo eché. Aquí yo respetando la cadena de oración... Todas las hermanas lo cumplieron, ¿verdad? Respetando aquí la... Por ahí me contaron que encontraron a la doña hermana. Aquí respetando la olla de la oración que mire. La dificultad que me vino. Es que Dios te preparó para esa prueba. Y ahí es donde usted tiene que decir... No, yo vengo de la montaña. Yo vengo de ver a Cristo glorificado. Dios está conmigo. Vengo de verlo glorificado. Vengo de verlo a Él. Voy a confiar. Voy a esperar. Si era lo único que Israel tenía que hacer, hermano. Un mes había pasado. Y le dicen, nos han sacado aquí para matarnos de hambre. Pero hermano, si Israel iba rico, hombre. Llevaba trigo. Llevaba... Llevaba de todo. En un mes. En un mes no se había acabado la comida. En un mes tenía un montón. Pero ¿saben qué dijeron ellos? Por lo mismo que les digo. Todo el ser humano siempre viene de esta tierra. Ey. Sí, mira. Porque siempre empieza el chambe así. Ustedes lo dicen a él. Ahí se reba. Porque esta es una tumba. No, contátenme. Yo soy una tumba. Pero lo que no sabe es que es una tumba como de allá donde sacaron a aquella momia. O sea, profanada. Entonces, fíjate. Entonces, más de que uno dijo, ey, estamos en el desierto. ¿Y cómo vamos a hacer para comer? Y mira, yo creo que solo un mes más me queda el día de comida. ¿Y cómo vamos a hacer? Y comenzaron con eso. Y entonces dijeron, nos han sacado para morirnos, para matarnos de hambre. Hermanos, pero si tenían comida todavía. No sé si me estoy dando a entender. Si yo estaba entendiendo. Si no habían pasado ni un día de hambre. No habían pasado ni un día de hambre. Pero ellos ya estaban viendo. ¿Y cómo vamos a hacer mañana? Este año dice que van a estar abregados. Que la recesión está abregada. Y el dos. ¡Qué caro está! Ahí están las veneridades, hermanos. Llámenlas, que pasen por ustedes. Camina, hermanos. No pienso que hay en una trotada. El mismo Dios que estuvo con nosotros todo este tiempo atrás. Va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Este libro lo dice. Yo lo creo. Yo lo creo. Aleluya. Pero ellos no. Tenían ahí. Y ya estaban diciendo que se iban a morir de hambre. Y en el versículo 4 el Señor dice. Voy a hacer llover. Óigame, estoy terminando. Dios es experto en exhibir su gloria y su poder. Él no hace un milagro. No, no. A él le gusta exhibir. Dejarle bien en claro. Aquellos que creen. O aquellos rebeldes también. Que él es Dios. Mira, hermanos. ¿Qué era más fácil hacer? Para nosotros ninguna de las dos. Pero voy a poner dos. ¿Qué era más fácil? Que Dios le dijera a Moisés. Mira a Moisés. La pueblo de Béron. No se pasa. Pero ¿saben qué? Voy a hacer que el desierto produzca trigo. Les voy a dar trigo. Ahí. Decirles que confíen en mí. Que van a hacer un trigo de una semana. Y en una semana van a tener trigo. Para que hagan pan y coman. Para nosotros eso es imposible. Para Dios. Para Dios ninguna de las cosas es más fácil. O sea, Dios puede. Pero es lo que me refiero. Que si lo vemos en nuestra mente. ¿Verdad? Lo más fácil era hacerlo. Puesto que Dios ha hecho reverdecer el desierto. Pero no. Dios es experto en lo extraordinario. Si usted cree que usted hace cosas extraordinarias. Dios nos deja pasmados de lo que Él hace. Y sabe que no le dijo. Voy a hacer que brote trigo. Y que come y que muela. No. Mire Dios es tan lindo hermano. Tan lindo. Que dice el Señor. Vájate pueblo. Así como muchas veces nosotros con nuestros hijos. Que lo que merecen son dos o tres hinchazos. Pero uno dice. Ágame. Dale. Y a estar el mono. De todas maneras. Así. Dios es tan misericordioso. Es tan compasivo. Está tolerante hermano. Y más allá con un religioso. Dirá. No yo. Yo no creo que Dios es así. Por usted lo estoy diciendo. Porque si no fuera tolerante. Dios ya lo hubiera matado. Amén. Si Dios es tolerante. Mire hermano. Así en serio. Escargue. Y mejor no escargue. Porque. Pero si escarmaron usted en su mente. Y le diera cuenta lo que usted ha hecho. Sí o no. Que se merece la. La silla eléctrica. Amén. O morir así con un corta uña. Que lo corten pedacito por pedacito. Sí pues. Pero la gracia de Dios hermano. La gracia de Dios. Para con nosotros. Y sabe que hace Dios. Le dice. Mira Moisés. Decirle que voy a hacer. Oiga. Llover. Llover. Pan del cielo. Aleluya. Y hermano. Que milagro. Amén. El señor no dijo. Mira voy a hacer. Como voy a hacer. Dentro de un par de años. Con la viuda. Voy a hacer. Que la harina. Que ya tienen ellos. Que tragan los días de esto. Voy a hacer. Que les estoy multiplicando. Así como los zapatos. Sabía usted. Que los hebreos. Nunca compraron un par de zapatos. En el desierto. Porque cree que no lo compraron. Porque no había zapaterías hermano. Por eso. Si no son tan bárbaros. Que votan lo que el señor le ha dado. Y se compra monos pues. Si oro le sobraba a esos. Pero como no había. Mire. El mono. El niño. El angelito iba creciendo. Y el zapato. El sol iba creciendo. Ay. Yo no creo eso. Te va a ir mal este año. Yo si creo en Dios. Yo si creo en su palabra. Y la palabra de Dios. Dice. Aleluya. Que el calzado. Nunca se le saca a vos. Ni la ropa. Nunca se le rompió. Lo que es cierto hermano. No. 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 Pero el señor que es experto hermano en milagro le dijo voy a hacer llover. Llover pan del cielo. Aleluya. Alabado sea el nombre del señor. Aleluya. Y entonces el señor. Aleluya. Hermanos dice en el versículo 13. Y venida la tarde subieron godornices que cubrían el campamento y por la mañana descendía el rocío oiga por la mañana descendía el rocío alrededor del campamento versículo 14 cuando el rocío cesó de descender aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda redonda menuda como una escarcha sobre la tierra 15 así se quedarán muchos sorprendidos de ver el milagro de Dios y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros ¿Qué es esto? Miren hermano mírme para acá mírme para acá cuando Dios lo sorprenda con un milagro oígame bien y no lo vaya a tomar en broma tenga cuidado la palabra que le dice porque lo que usted diga en el momento así se va a llamar su milagro mire Sarai cuando Sarai o Sarai como sea no vamos a pelear por eso Sarai cuando Dios es que le cambiaron el nombre no se recuerda lea la Biblia Sara Sarai entonces mi querido hermano cuando Dios le dijo a Sarai cuando Dios le dijo a Sarai que iba a tener un niño ¿sabe que hizo? ¿sabe cuál fue la primer cosa que hizo Sarai? yo con este viejo ¿por qué me dijo? con este porque si no siempre le echaron a uno la culpa se rió ok le dijo al señor ahí le pone risa el milagro así se va a llamar risa y el milagro se llamó Risa y aquí Israel cuando vio aquellas escarchas que salieron el día que salieron en la mañana de su tienda ¡ay! ¿qué es esto? y le dice Dios a Moisés decirle a Israel que así le va a llamar al pan que yo le acabo de dar ¿qué es esto? maná ¿cómo significa? ¿qué es esto? tenga cuidado cuando oiga su milagro hermano tenga cuidado el nombre o la palabra que dice o la forma en que porque Dios hace cosas maravillas cosas maravillosas, hace maravillas ¿qué es esto? porque no sabían, dice el versículo 15 porque no sabían que era entonces Moisés le dijo es el pan que Jehová os da para comer esto es lo que Jehová ha mandado recoger de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestra persona tomaréis cada uno para que para los que están en su tienda en su tienda y el versículo 17 los hijos de Israel lo hicieron así oye, escucha porque entre estos hijos de Israel había salvadoreños yo soy salvadoreño no, si bien eres un salvadoreño yo soy salvadoreño pero no dije hondureño que es lo mismo pero dije salvadoreño mire y los hijos de Israel lo hicieron así no dice que lo hicieron así como Moisés mandó que dijo que recogieran lo que iban a comer no, lo hicieron así como ellos quisieron estoy terminando el mensaje porque cada quien agarra el mensaje como quiere y no como Dios lo ha enviado ay no el predicador estaba excitado si esa palabra yo ya la he leído yo sé que no significa eso calmate teólogo cada quien el Señor dio una orden como lo tenían que hacer pero no ellos lo hicieron así como hicieron ellos y recogieron unos más y otros menos se habían colado nosotros los salvadoreños unos más y otros no hijo no hijo ay es pan y lo agarraron y lo probaron y dice la Biblia que era como hojuelas con miel era un pan dulce y cuando leemos el libro de los salvos dice la Biblia y pan de reyes les dio a comer y salvo dice que los ángeles hacían el pan alamado sea Dios porque el pan no lo hace el predicador lo hace allá arriba en el cielo y nos lo manda todo para que lo tomamos porque es palabra de Dios palabra de Dios dice los salvos que los ángeles lo hacían pan de noble pan de reyes les dio a comer y dice la bendita palabra del Señor dice gloria sea el nombre del Señor versículo 18 y lo medían por comer y miren y no sobró a quien al que había recogido mucho aquellos que dijeron no 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 vaya a ser que mañana Jehová no provea vaya a ser que mañana el Señor no tenga el mismo Dios que hizo el pan ahora lo va a hacer mañana el mismo Dios que nos dio la bendición ahora nos la va a dar mañana porque Dios es un Dios de todos los días su poder no mengua su grandeza no mengua Él es real Él es poderoso Él es grande Él que hizo el pan ahora Él lo va a hacer mañana también aleluya pero hubieron unos que dijeron vaya a ser que mañana no haiga y dice la Biblia que recogieron bastante y por recoger bastante no les sobró y a los que recogieron poco tampoco les faltó porque Dios sabe cuál es su necesidad y aunque usted finja y se vea de lo más bonito y de lo más bueno Dios sabe que tú lo necesitas esta tarde y Él está aquí ni le vas a orar ni le vas a faltar porque Él es grande Dios es grande aleluya dice la palabra del Señor dice y les dijo Moisés ninguno deje nada de ellos para mañana más ellos versículo 20 no obedecieron a Moisés sino que algunos dejaron de ellos para otro día y crió gusano y dio y se enojó contra ellos Moisés Jehová le dijo al pueblo de Israel sólo recojan para este día solamente el día sexto van a recoger para dos días el quinto para el sexto día porque el día el día consagrado Jehová no voy a mandar pero ellos no hubieron muchos que dijeron no hay que guardar un poquito para mañana y muchas veces como creyentes decimos no 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 hermano ya tengo un mes que no lo veo en la iglesia es que la última vez que fui guardé para un mes ya se te gusanó si ya se le pudrió dice la Biblia que al día siguiente los que habían guardado el mismo pan que Dios lo sabe que le habían hecho el siguiente día estaba engusanado y sabe por qué porque el pan nuestro dice el pan nuestro de cada día danoslo hoy aleluya aquí no hacemos pudín para guardar pan francés para que se nos endure y hacer el pudín no aquí hay pan fresco todos los días bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios Dios proveyó pan para un pueblo para un pueblo rebelde en realidad cuánto más Dios nos va a proveer pan para los hijos de Dios para aquellos que le creemos a Él para aquellos que confiamos en el Señor para aquellos que tememos su nombre como dice la Biblia para aquellos que esperamos en Él mis amados hermanos los israelitas dicen la palabra del Señor que les costó que les costó aprender a obedecer al Señor les costó porque ahí unos guardaban otros otros no salían y dice la Biblia que había unos que no guardaban y el sexto día salieron a buscar y no encontraron y se quejaron bueno y hoy ¿por qué no dio Dios? Dios siempre da aquellos que esperan y confían en Él solo asegúrese de escuchar las indicaciones en esta hora ¿por qué no le damos a nosotros? porque no le damos nosotros al Señor nuestro corazón para confiar en Él para confiar para creer cual sea la necesidad cual sea la adversidad cual sea el problema que usted tenga Israel Israel no sabía lo que Dios iba a hacer nunca jamás había llovido pan del cielo pero Dios hizo que lloviera pan del cielo y hace dos mil años el verdadero pan del cielo vino a este mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna y ese es nuestro Señor Jesucristo vamos a hablar de esta hora Padre nuestro que estás en el cielo gracias Señor por esta hermosa congregación gracias por los hermanos por los amigos por las amigas que nos visitan por los familiares gracias Señor Jesús gracias porque tú has provisto pan para esta noche también mira Señor a los que nos han sintonizado a través de las redes Señor de la gloria y en esta hora te ruego que seas tú bendiciendo y si hay alguna necesidad y si hay algún problema si hay alguna situación ahí donde estás Señor ahí donde estás sea usted probando ahí donde está Dios sea usted bendiciendo ahí donde está la prueba ahí donde está la dificultad sea usted Señor obrando de una manera muy especial Padre en el nombre poderoso de Jesús amigo amigo a usted que nos ha sintonizado si nunca le ha dado su vida al Señor en esta hora es un buen momento hoy ya para finalizar el mes de enero para abrirle su corazón a Jesucristo y para invitarlo a que venga a su vida Jesús es el verdadero pan Él es el pan que vino del cielo aleluya y dice la Biblia que aquel que lo come o sea aquel que lo acepta no tendrá hambre jamás no habla del hambre física humana sino que habla de esa hambre espiritual de esas necesidades del corazón y del alma que no pueden ser saciados con ningún bien ni placer de este mundo pero que Jesús Jesús Él llena esos vacíos si usted no haya entregado su vida a Cristo repita conmigo esta oración Señor Jesús yo te acepto como el salvador de mi vida creo que eres Dios que moriste en la cruz en mi lugar y que resucitaste el tercer día me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi salvador amén ¿está usted enfermo? ¿está usted enfermo? Jesús es el sanador repito Él es el pan de vida y si usted cree en Él todo tipo de enfermedad Jesucristo la puede sanar Señor Jesús si hay alguien ahí a través de las redes Señor que está pasando una situación difícil de enfermedad te ruego en esta hora en el nombre poderoso de Jesús que por tus llagas venga sanando toda enfermedad si usted le cree a Jesucristo Él lo sana hoy porque por sus llagas somos curados en el nombre de Jesús amén gloria a Dios seguimos acá